Bienvenidos a Fuera del Límite 2014, en este año, prepárense. ¡Vamos! Le decimos caribeño porque le gusta mucho el baile. Si vas a fumar, fuma todo, no te cagues. A los japoneses como les gusta la chica. ¿Estás practicando? Si. Y si te concentraras así con el pátter, es que es el número uno del mundo. A mí después del Límite, por fin llegué a California. Rafa, no sabés los cuatro pátteres que me dieron. ¿Chenay? Los quebrachos golf. ¿No encontrá una bocha? Acá hay varios cangrejos en este tour. Muchos cangrejos. Un fuerte abrazo a los amigos de Fuera del Límite. Amigos de Fuera del Límite, seguimos con más Fuera del Límite acá en el Billmore Hotel. En la cancha práctica, practicando, mejorando, avanzando y aprendiendo día a día. Con mi profesor Hernán Reyes. Vamos a hacerle un swing a Hernán Reyes. Vamos a ver qué tal. Ahí está. El profe abandonó. Eso. Qué swingcito le hace. ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Justin. Nice. So Justin, tell me about your little office you got over here. So today we have the 3D motion capture system set up, along with TrackMan. Nice. Look at the biomecánico to the body, and look at the club and ball flight loss as well. Perfect. Ya saben, amigos de Fuera del Límite, si quieren venir a que le dan un fitting con Justin, he'll take care of you guys. Call him up. Llame a Hernán y deja de mentir con el video y ponte a trabajar. La sala VIP del torneo Lexus en Panamá. Como verán, mucha comida para los sponsors. Allá en lo lejos está el señor Alan Wagner. El latinoamericano Alan Wagner hoy domingo. No pasó el corte, pero el señor tiene que ir a Canadá a jugar. El único que está en el driving, solo. Suinazo. Nadie al costado, nadie, 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 nadie. Hay un colaborador que le viene a decir, Alan ya está papi, cuántas bochas querés tirar. Ahí voy, dice, sí, ahí voy. Excelente, Mati, ¿todo bien? Bien, vos. Siempre alentando a los players. Vos en las malas, estás en las malas, estás bien. En las malas mucho más. Es cuando hay que estar. Porque en las buenas somos todos campeones del mundo. Se te pegan como los bichos. En las malas, ¿qué pasa? Mucho más. Se van. En las malas, ¿qué pasa? En las balas disparan. No recibís ni un mail, ni un llamadito, ni un whatsapp. Ni un green, rebotan todos. No te agarra, señalan el teléfono directamente. Ni en el teléfono. Automáticamente. En las buenas están todos ahí. Pero bueno, así es esto. Así es esto, así es la vida. Así es la vida, como todos. Ya vendrá un tiempo mejor, partner. ¿O no? ¿Eh? Lo importante es que ha hecho un... Ha ganado un buen torneo hace 15 días, ¿eh? Hace un mes. Ayer cumplió un mes. Un mes, cumplió el chango. Sí. Un mes y ya es papá. Que ganó ayer River contra San Lorenzo. Lo tenemos de hijo a San Lorenzo, así que... Después le voy a explicar. Bien. Sí, crack. Un saludo para los amigos de Fuera del Límite. Vamos, papá. Amigos de Fuera del Límite. Seguimos con más Fuera del Límite, aquí en Miami. Yéndonos a... Downtown Miami con mi chofer... Sean McNamara. Sean, ¿cómo fue la práctica hoy? Sí, la práctica... La práctica hoy no fue tan buena, en realidad. Ah, ¿viste? Estás diciendo la verdad, hombre. Me gusta. Eso es lo que me gusta de este hombre. Pero este hombre es una persona muy sincero. Miren, apunten su nombre. Sean McNamara jugó el Dessert Classic. Dessert Classic. Dígame sobre ese torneo, Sean. ¿Has jugado con...? Sí, jugué con... Yo jugué con... Red Couples... Oh, ¡nice! ...Nicolese Coast Arts... ...Pieter Ewan. ¡Nice! ¿Has hecho el corte ahí? Sí, hice el corte, justo en el número. ¡Nice! Sí. Sí, a... Ex-formal player... ...of the... ...European Tour. Sean McNamara, conmigo. Acá, amigo, me estoy quedando con Sean. Hemos venido a... Bueno, yo me voy a California a hacer un frittin. Acá estamos en Miami Vice. Rafa, ¿dónde estás? Samuel Deval, el gallego, para patear. Hoyos 72 de Panamá, para par. ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, gallego! ¡Vamos, gallego! Te ríe, gallego. Llega, 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 el gallego. ¡Vamos, Gaita! ¿Qué pasa? ¿Bien, no? Bien. ¿Buen torneo? ¿Eh? Buen torneo. De momento, el mejor de la temporada. ¿Te va a alcanzar ahora para comprarte una afeitadora o no? ¿Eh? Y cheque que has ganado. No me afeito durante torneos. ¡Cábala! ¿Es cábala? Sí. Bueno, empieza a fightarte porque parece que te va a enredar el grip. Tú también, ¿eh? Te va a enredar el grip. Te va a enredar el grip con la barba. Un saludo para Fuera del Límite. Estamos más Fuera del Límite acá en Downtown Miami. Por favor, vean esta vista. El avioncito allá. Se va yendo lejos. Mira. Mira. Chiquitito este edificio, ¿eh? Miren. Miren eso. ¿Eh? Tenemos la playa por allá al fondo. Más playas por allá. Sean se acaba de comprar... The perfect putter. The perfect putter. Veamos. The science behind it. Okay, Sean. Explain me, man. Okay. So how the perfect putter works is you find a putt. It can be various lengths. But I like to find ones that break quite a bit. Because what the perfect putter does is you find your break and your speed and it puts a perfect roll, a perfect true roll on the putt. So you find the perfect putt, you match the speed with the line and what it helps you do, what it helps me do is when I'm practicing it really gets me in touch with the speed at which I'm hitting putts. Because a lot of times when you're practicing you're kind of just working on your stroke or you're working on this or that and you're not paying attention so much to the speed. Now this thing really gives you good feedback with the speed that makes you really in touch with every putt has a specific speed. Que bien explíquete gringo las cosas. Proceed. Yeah. Uh... Anyways, it's gripping to be a really good tool. I just started using it. What's the name of it? I didn't really like it. So... Um... And it's super well built. It's very nice. It's nice to look good. Bien. En conclusión chicos. The perfect putter. Este polletito que vemos acá. Es para definir la línea correcta y practicar hacia ella. Y la verdad que este Yankee tiene todos los aparatos. Hemos venido a jugar la Quali del US Open. En Weston Hills. Linda cancha. Y... Nada. Mañana práctica. Y el miércoles. A bailar se ha dicho. Que lindo es mi trabajo. Desde Panamá. Un corte. Ya volvemos. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina